A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo una pareja de astrólogos que, al parecer, no pudieron nunca leer muy bien su propio futuro porque su matrimonio fue una desgracia. Y al poco tiempo, ellos decidieron ser felices para siempre, es decir, se divorciaron. El problema fue que de aquella relación quedó un pequeño al cuidado de su madre. Que estuvo más preocupada por leer el futuro de los demás antes que el futuro de aquel niño al que nunca le brindó cariño. El pequeño trabajaba jornadas de hasta 16 horas diarias. Y cada centavo que conseguía, su madre se lo quitaba para comprar sus libros de astrología y otros temas esotéricos. El niño, al final, fue entregado por su madre a una nodriza negra para que fuera criado. Tiempo después, buscándose la vida, se desempeñó como albañil, obrero, jornalero agrícola, pescador, buscador de oro y aventurero sin límites. El sueño de aquel joven, al que el mundo conociera más tarde como Jack London, era hacerse rico con un propósito, poder dedicarse a la literatura y convertirse en escritor. Jack London lo logró. Y en más de una ocasión quedó arruinado porque su militancia socialista y su visión romántica del mundo lo llevaron a dilapidar su fortuna con los necesitados y con proyectos soñadores. Jack London estaba naciendo un día como hoy, 12 de enero de 1876, y el mundo le agradece su paso por la tierra, sus inolvidables obras literarias y su lucha y su confianza en el futuro más brillante para todos. Las principales noticias del día. Titulares Segunda parte de la consulta y estado de excepción ya tienen jueces ponentes en la Corte Constitucional. Presidente Novoa presentó al país diseño de las cárceles de máxima seguridad. Ley energética aprobada por la Asamblea incluye reformas tributarias para que en gastos personales entren intereses de quirografarios y sueldos de personal doméstico. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, bolas cuadradas. Martín Payares, Daniel Novoa, se hace a Arakiri en la radio de Yunda. Noticias del día Segunda parte de la consulta y estado de excepción ya tienen jueces ponentes en la Corte Constitucional. La jueza de la Corte Constitucional, Carla Andrade Quevedo, fue designada por sorteo como ponente del segundo paquete de preguntas para la consulta popular entregado por el Ejecutivo. El sorteo se llevó a cabo la noche del 9 de enero luego de que el gobierno de Daniel Novoa ingresara de forma digital las nueve preguntas adicionales que anunció el viceministro de gobierno Esteban Torres. En esta se consulta sobre la extradición, la extinción de dominio, erradicación de la minería ilegal, indultos para servidores de las fuerzas del orden que hayan neutralizado a sospechosos de delitos y el trabajo por horas, entre otros. A partir de ahora la Corte Constitucional tiene 20 días para emitir un dictamen de control constitucional. Si en ese tiempo no hay pronunciamiento, se entenderá como aprobadas las preguntas. El primer cuestionario enviado por Daniel Novoa el 2 de enero pasado y que fue cuestionado desde varios sectores sociales y políticos está en conocimiento de la jueza Teresa Núquez. En tanto que el juez Enrique Herrera fue designado como ponente para hacer el control constitucional del Decreto Ejecutivo número 110 emitido el 8 de enero con el que se declaró el estado de excepción en todo el país. Este implica la declaratoria de emergencia en todo el territorio nacional incluyendo los centros de rehabilitación social en los que a la fecha de emisión del decreto se registraban incidentes que no han cesado. También incluye la declaratoria de toque de queda en todo el país. Presidente Novoa presentó al país diseños de cárceles de máxima seguridad. El gobierno nacional presentó este 11 de enero los diseños aprobados para la construcción de cárceles de máxima seguridad que aproximadamente serán edificadas en las provincias de Pastaza y Santa Elena como parte del plan Fénix. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias, aseguró Novoa. El jefe de estado detalló que complejos penitenciarios contarán con inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo, triple seguridad perimetral, autogeneración eléctrica, sistema de tratamiento de aguas, construcción blindada, guardias sin rostros, licencias y permisos ambientales. El ejecutivo detalló que estos nuevos centros de reclusión tendrán la capacidad de custodiar a 736 privados de la libertad en tres módulos. Uno de alta seguridad que tendrá 160 celdas y en cada una de ellas habrá cuatro reos. Otro módulo será de máxima seguridad y tendrá 32 celdas y dos privados de libertad por cada celda. Y finalmente el tercero será de súper máxima seguridad. En esta área se ubicarán 32 privados de la libertad con un alto nivel de peligrosidad, uno por celda. La construcción de esta infraestructura es parte de las acciones que emprende el gobierno nacional en el marco de su lucha contra bandas criminales y narcotraficantes. La ley energética aprobada por la Asamblea incluye reformas tributarias para que en gastos personales entren intereses de quirografarios y sueldos de personal doméstico. La Asamblea Nacional incluyó en la ley energética que aprobó el 10 de enero del 2024 que los contribuyentes pueden deducir los intereses de los créditos hipotecarios y quirografarios como gasto personal para efectos de un menor pago del impuesto a la renta. La normativa establece que la deducción incluye los créditos hipotecarios o quirografarios de consumo de toda institución financiera nacional, es decir, banca pública y privada. Esto es un cambio, pues el Servicio de Rentas Internas admitía la deducción sólo de los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones destinados a la ampliación, remodelación, restauración, adquisición o construcción de una única vivienda usada para vivienda. Ahora, esa decisión que estaba especificada en un reglamento se eleva a ley y se añaden los intereses por créditos de consumo. No sólo eso, los legisladores también añadieron en la ley energética de Novoa una transitoria para que los contribuyentes puedan deducir como gasto personal para pagar menos impuesto a la renta los sueldos que paguen a trabajadores. Esto siempre que los empleados estén afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto beneficia a personas que contratan, por ejemplo, choferes, jardineros, personas de servicio doméstico. Este último beneficio se otorgará siempre que hubiesen cumplido con sus obligaciones legales con el IES. Ambas propuestas fueron de iniciativa del Bloque del Partido Social Cristiano. Una vez aprobado por la Asamblea Nacional, el presidente de la República tendrá o podrá vetar el texto o allanarse a lo aprobado por los legisladores y enviar el documento para su publicación en el registro oficial. Entrevista del Día En Radio Sucesos estuvo Pavel Muñoz, alcalde de Quito, para hablar sobre la situación de seguridad y operatividad de la ciudad. Adiós drogando y con el mazo dando. Nos está con nosotros el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Gracias, alcalde, por haber venido. Quiero saber, primero, qué reportes tiene usted de lo que pasó anoche y de lo que está pasando ahora en Quito. Buen día. Mil dos buenos días, Verónica, a lo propio, a la ciudadanía, un abrazo y mi sentimiento de solidaridad respecto a todo lo que está pasando. Son momentos de mucha angustia para el país, pero al mismo tiempo suponen mucha la necesidad de que las autoridades tengan, tengamos mucha claridad, un momento de unidad nacional también, como usted lo acaba de decir en esta introducción, y empiezo con eso. Lo segundo, déjeme darle una visión, si usted quiere, desde el día lunes. Nosotros hemos tenido 53 incidentes, 53 probables incidentes, de estos han sido reales 18, lo cual supone que también hay una forma de funcionamiento, mucha guerra psicológica. Quiero pedir, digamos, adiós y que todo esté bien, lo que está sucediendo en este momento en el playón de la Marín, y que sea otra más de las reprochables formas de funcionamiento que hemos tenido, pero que se constituyen alertas falsas. Es decir, de esos 53 incidentes de los que yo le hablaba, como le digo, tenemos unos 18 que han sido reales. Entonces, ¿y cuáles son un poco el modus operandi, qué es lo que ha venido pasando? Hemos tenido, al menos yo le diría unos 5 o 6 casos, donde se ha incinerado, se ha prendido fuego a vehículos. Dentro de esos vehículos han estado tanques de gas, es decir, coches bomba. Cosa que era absolutamente inédita en la capital de la República. No hemos tenido ventajosamente la explosión del vehículo, lo que ha logrado es contenerse el incendio de manera rápida. Otro modus operandi ha sido las llamadas para alertar de bombas, para alertar de alentados, que han terminado siendo, gracias a Dios, como lo decía, falsos. Hay un tema que creo que es necesario aclararlo, lo que ocurrió el martes con los agentes metropolitanos de tránsito. Hay información cruzada, y yo hice un comentario en Teleamazonas cuando estábamos transmitiendo. Creo que ese comentario no cayó bien en muchos funcionarios del municipio de Quito. Pero, ¿dónde estaban los agentes, alcalde? Porque, a ver, usted dijo que había 500 en la calle. El director del EMT puede decir que estaban todos en la calle. Pero lo que se mostraba en imágenes no era invento. ¿Dónde estaban los agentes? Milton, nosotros para tener una idea, tenemos cerca de 2.000 intersecciones en la ciudad. De estas 2.000 intersecciones, más o menos 1.000 están semaforizadas. De estas 1.000 semaforizadas, cerca del 70% está conectado a un sistema inteligente. El resto no. El sistema inteligente lo venimos teniendo desde 11 años sin que haya sido revisado. ¿Dónde estaban entonces los agentes de tránsito? Cuando usted hace el señalamiento, por ejemplo, yo en ese mismo momento, en ese mismo momento, y usted puede verificar la información haciendo contraste, contrastando la información, cruzando la información, me encontraba hablando con el general Pavón, el general que está a cargo de la seguridad en el DMECO. ¿Qué me pedía en ese momento el general Pavón? El general Pavón me pedía que mande muchos agentes de tránsito a la troncal del Amazonas. ¿Por qué, Milton? Porque se recibió una nota de, falsa por suerte, de alerta de bomba, tanto en el CCI, y me parece que fue en este momento, falla la memoria si fue en el Jardín o en el Quicentro. Y lo que teníamos es un gran atasco en el Amazonas. En realidad teníamos un gran atasco en toda la ciudad. Ya le voy a decir por qué. Y me parece que eso también hay que contextualizar. Si no se contextualiza, Milton, podemos incluso darle a la ciudadanía una percepción un poco errónea. Entonces, en ese mismo momento que usted hace, por ejemplo, el mensaje, yo me encontraba diciéndole, al lado del director del EMT, mandemos más gente para que se genere lo que se llama un callejón verde. El callejón verde sería empezar a dar flujo de salida a toda la gente del Amazonas. Por lo tanto, paro las Naciones Unidas, por lo tanto, paro la República, por lo tanto, paro la Orellana, con el objetivo de que la mayor cantidad de carros, no es cierto, salgan del sector donde se estaba presentando una amenaza de bomba. El hecho, y esto lo digo, digamos, aceptando la crítica. Primero, Milton, déjeme abrir un paréntesis. Yo he recibido una EMT en la lona. He recibido una EMT a la que me quiero referir también, destrozada reputacionalmente. He recibido una EMT con prácticas de corrupción. Es mi prioridad número uno a corregir eso. Ahora, eso no quita que también salga y dé la información a la ciudadanía que le sea orientadora. Teníamos, en cada turno nosotros tenemos la capacidad de tener más o menos 220, perdón, 620 agentes de tránsito en la ciudad. En ese momento, atendiendo la emergencia, teníamos al menos 500. Los otros, ¿no es cierto?, en otras partes, como el sur y como Calderón, Chillo Gallo y Calderón son las parroquias donde más ha habido afectaciones y también teníamos desplazado ahí un contingente. ¿Qué quiero decir con esto, Milton? Quiero decir que el hecho de que no hayan estado, no me refiero a su caso, Pepito Pérez, cualquier ciudadano, El hecho de que usted no vea a un agente en su cuadra no significa que no haya un agente en otra parte de la capital de la República. No estábamos mostrando mi cuadra ni la cuadra de Pepito Pérez. Estábamos mostrando muchísimos, 5 reporteros en vivo en diferentes partes de la ciudad. Una incluso recorriéndose en camioneta 15 minutos en el sector norte y no se estaba inventando, alcalde. Yo no digo que se esté inventando. Hay agentes metropolitanos detrás. Son casi 2.000. ¿Dónde está el resto? Milton, hay que cumplir también temas de francos, también temas de... Y el duro de la tarde y el de la noche. Milton, además, ¿dónde sale el tráfico? Es el tráfico usual de la ciudad. Milton, no se levantó el pico y placa, mucha gente fue mandada en ese momento a teletrabajo. Había motivos para que se complique el tráfico. Claro que sí. Pero entonces... Es cuando más agentes debieron... Cuando no hay una emergencia, ¿usted sufre el tráfico de Quito o no? Cuando no hay una emergencia, ¿usted sufre el tráfico de Quito o no? Sí, claro. La ciudadanía que va en carro sufre cotidianamente el tráfico de Quito, cuando no hay una emergencia. ¿Pero qué tiene que ver con que...? Que tuvo tres veces más carros en la calle, Milton, en carros en calles que son estrechas. Eso nos demuestra algo. La emergencia no puede, si usted quiere duplicar la capacidad de carga de la 10 de agosto, la capacidad de carga de la 10 de agosto es esa, no es más. Entonces, si lo que tenía ustedes, que la gente vio, que a mí me parece, le voy a dar mi opinión desde el punto de vista sociólogo, que es mi formación, ¿sí? Lo que vimos en TC Televisión, desde mi punto de vista, por un tiempo, hará que tengamos un país distinto al que teníamos antes. La gente está en este momento invadida de miedo. ¿Qué pasó? Nosotros en el municipio de Milton, la gente abandonó su puesto de trabajo, salió a buscar a su hijo, salió a buscar a su esposa, salió a querer llegar rápido a la casa, salió a buscar a abrazar a su madre. Si tenemos tres veces más de carros en ese momento, si suspendimos de pico y placa, porque déjeme decirlo en términos también coloquiales, Milton, y nosotros estamos para atender, para atender incluso las críticas, para atender incluso con esas críticas. Mire, yo soy como de la política, ¿no es cierto?, de atención al cliente. El cliente siempre tiene la razón, en este caso el ciudadano siempre tiene la razón. Pero no puedo no tomar una posición informativa que suponga también claridad sobre lo que está pasando. Si tenemos tres veces más de carros en la ciudad, vamos a tener tres veces más de tráfico en la ciudad. Entonces, ¿que hay que atenderlo? Sí. Pero que me parece que debería haber justicia en el juicio también. Esteban Rondecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UICEG estuvo en Radio Sucesos para hacer un análisis de las preguntas de la consulta popular. Veamos la nota. Bueno, el preámbulo de las nuevas preguntas es el que tú ya lo estructuraste aceptadamente, ¿no? En primer lugar, corresponde a un segundo paquete. Es un paquete que tiene un orden determinado, al menos. Tiene anexos, ¿sí?, que eso es muy importante. Y cuya parte motiva inclusive tiene coherencia respecto a lo que se está preguntando. Es decir, que digamos que en la técnica de propuesta de enmienda constitucional ha mejorado muchísimo, ¿sí? Las seis primeras preguntas tienen inclusive en la pregunta per se cuál es la enmienda que se pretende realizar y esa remisión al anexo, pero no sólo el anexo de propuesta de enmienda constitucional, sino que otras leyes se van a reformar. Esa es la técnica adecuada por la cual se debe presentar, pues, una consulta popular. De ahí, las últimas tres preguntas, que son de consulta popular abierta, ¿sí?, que son plebiscitarias, que no tienen anexos, pues, lo que referirán son propuestas programáticas de actuación del Estado y de reconfiguración del Estado. Bueno, resaltan, pero dentro de las preguntas, que como te decía, que cada una de estas tiene unos anexos bastante explícitos, y dos preguntas que ya fueron, o al menos la temática ya fue preguntada en el año 2023. La primera de ellas es de extradición, una extradición de carácter pasivo, eso hay que recalcar para quienes nos ven y nos escuchan, es decir, que el Ecuador pueda a sus, o a los ecuatorianos, enviar a través de un proceso de extradición para que sean juzgados a otro país, ¿sí?, a requerimiento. Nuevamente, las mismas elocuciones que nosotros hicimos, ustedes como medios de comunicación, cuando esto fue consultado en el año 2023. Es un proceso pasivo. ¿Qué significa esto?, que son los ecuatorianos los que tendrán que ser extraditados para su juzgamiento en otro país, que además el proceso va a tomar su tiempo, ¿sí? Lo que estamos haciendo en este momento, en el caso de ser aprobada la consulta vapular, es abrir el espectro de la extradición para que luego se empiece a procesar jurídicamente el esquema para que funcione. Se tienen que firmar los acuerdos de extradición con cada uno de los países, se tienen que verificar además la doble criminalidad, es decir, que exista la tipificación del delito en otros países, se tienen que firmar dos convenios, aparte del de extradición, que es el de colaboración judicial, y el de posible tipificación a futuro. Pero digamos que en ese sentido es un intento nuevamente para que se ratifique la posible extradición de ecuatorianos. Es una respuesta, creo que tiene dos simbolismos. El primero es una respuesta a lo que está sucediendo en el Ecuador, ¿sí? Respecto a la criminalidad organizada transnacional, vemos que estamos cooptados por la narcocriminalidad, y en ese sentido, pues, es una respuesta, y que sí ha generado históricamente cierta prevención de estos delitos. Siempre fue citado el caso de Colombia de los años 90, pero el número exacto nunca se lo supo, pero cuantitativamente el número de ciudadanos colombianos extraditados de Estados Unidos para ser juzgados dentro de los esquemas de criminalidad, sí hizo una baja y una prevención, al menos en el cuestionamiento de seguir participando o no en este tipo de delitos. Así que yo creo que la pregunta de la extradición, a diferencia de la consulta 2023, se la propone con cada uno de los efectos específicos que se requería, decir que es una extradición pasiva, el cómo se va a proceder, y el estándar de doble criminalidad. El efecto al que se va a llegar, prácticamente, Vero, es el mismo, ¿sí? Es el mismo que lo que se proponía en el 2023. ¿Y no importa que la gente haya dicho no anteriormente en una consulta? O sea, ¿no importa volver a preguntar sobre esta materia? La pregunta es diferente y los anexos son diferentes. Sí, entonces está utilizando una diferente técnica en general que hace ver que el efecto puede ser igual, diferente. Veamos qué nos dice la Corte Constitucional, Vero, en ese sentido creo que es la pregunta que más esfuerzos de análisis va a tener. ¿Por qué te digo esto? Porque de acuerdo a los estándares de la Corte Constitucional se vigilan en este control automático cuatro cosas. En primer lugar, la parte emotiva, que vemos que este segundo bloque sí tiene, pues, una suficiente motivación adecuada y coherente, ¿sí? Además, nos ofrece datos cualitativos y cuantitativos que carecían también en el primer bloque de preguntas, que la pregunta no induzca a una votación positiva ni que genere este efecto de arrastre. Se hace un control de constitucionalidad también de los anexos, ¿sí? Es decir, que lo que se propone no vaya en contra del sistema jurídico en general. Y finalmente se hace hasta una previsión de efectos. Si es que la Corte Constitucional creería o consideraría que se está volviendo a preguntar exactamente lo mismo con los mismos efectos, es ahí donde tiene que hacer esta modulación. Eso es importante aclarar respecto de eso. Y el tema de la minería ilegal, Vero, también se nos vuelve a consultar. ¿Pero qué es lo que pasa? Digamos que es la fase dos de la minería ilegal. Recordemos que en la consulta popular de 2023 se preguntó sobre la minería pequeña y gran escala, ¿sí? En determinadas zonas. Pero ahora lo que nos están diciendo es que se declaren zonas, y son cuatro zonas en específicas que nos menciona en el anexo 6, cuatro zonas en diferentes provincias como territorios de interés nacional para evaluar. Sí, ojo, no es que se va a quitar los permisos de ejecución minera, ¿sí? Ni tampoco se va a acabar la actividad extractiva, sino es para evaluar la posible revocación de concesiones mineras. En Impacto Informativo, Carla Rosero, experta en seguridad, habló sobre el Ecuador en guerra contra el terrorismo. Escuchemos lo que dijo. Al ver de un conflicto armado interno que obviamente se adhiere a un decreto de estado de excepción, ¿cierto? Se suma al reconocer la presencia de un conflicto armado interno. Hay cuatro listas que son importantes. Y tú lo acabas de mencionar, ya se activa inmediatamente el derecho internacional humanitario. Y dentro de ello, obviamente, la participación y protección a todo nivel. Por eso es que yo indiqué en la introducción que se puede dar utilización de munición letal, en el caso que sea necesario, pero entendámosle bajo cuatro aristas. Una, el agregar simplemente ese conflicto armado como causal de estado de excepción adicional, aumenta la proporcionalidad, que es justamente lo que estás comentando, es decir, las medidas efectivas frente a estos objetivos. Ya no estamos hablando solo de delincuencia común, narcotráfico internacional, estamos hablando de terrorismo. Entonces, sí, vincula adicionalmente a una proporcionalidad bajo estos objetivos ya militares, ¿no?, en esta guerra interna. Dos, el conflicto armado que establece también la protección reforzada a grupos vulnerables. Creo que es importante, yo lo mencionaba en otras entrevistas, grupos vulnerables, e incluso ustedes, los medios de comunicación, sectores estratégicos, sectores de servicios como transporte, agua, tenemos que tener medidas de mitigación, nuevamente de protección a esos elementos constituyentes del Estado. Otra cosa importante, desde la declaratoria, es decir, el conflicto armado interno, se establece también o se activa la sección cuarta del COIP, que quiere decir regular los delitos justamente contra las personas y dentro de ellos obviamente el terrorismo y otros delitos anexos que se pueden dar. Entonces, mira, obviamente viene ya involucramiento de personas sanitario, el tema de personal como la Cruz Roja, o otros estamentos dentro de este derecho internacional. Sin embargo, la parte operacional tiene que cumplir con ese uso legítimo de fuerza. Me preguntaban justamente en la mañana, me decían, Carla, ¿hasta qué instancias o cuáles son esos niveles de uso? Evidentemente, estamos hablando ya no de narcotráfico internacional, estamos hablando de terrorismo. Entonces, hay niveles de distancia, vuelvo a insistirte, que justamente es la presencia, la verbalización, pero definitivamente puede ir al uso de arma letal si es necesario. Bajo principios, y vi que estaban justamente hace unos minutos antes de entrar a esta entrevista, estuve revisando, mucha gente discute el tema de los principios de ese uso, ¿no? Ojo, estamos hablando de que en la realidad hay violencia ilegítima de estos grupos y se debe proceder con fuerza legítima. Así de sencillo, así está nuestra normalización y esos principios tienen que mantenerse, Edda, de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad, de precaución y de rendición de cuentas, obviamente, bajo estos preceptos de derecho internacional humanitario. Sin embargo, habría que clarificar los conceptos que Carla, tú que eres una en la materia, porque una cosa podría ser endurecer la respuesta estatal, ¿no? Frente a un incremento brutal, desmedido de la violencia delincuencial, calificada ya en este momento como terrorista. Así es. Y otra, estar en un estado de guerra, como lo dijo esta mañana el presidente de la República, ¿qué significa, por ejemplo, que los delincuentes, los terroristas, podrían eventualmente acogerse a las convenciones internacionales, como la convención de Ginebra, la Ginebra, por cierto, el respeto a los derechos humanos del presidente, por cierto, él decía que ellos de alguna manera no tienen derecho a esto, ¿no? y claro, la protección de las víctimas colaterales, porque si entramos con armamento letal, las fuerzas armadas entran con armamento letal en enfrentamientos con... Así es, para neutralizar, para neutralizar, así es. De terceros. Entonces, totalmente. Estos dos conceptos. Perfecto, excelente. Cuando hay, Edgar, la materialización del acto ilícito, es decir, amenazo, peligro eminente, resistencia violenta o acciones contundentes de agredir a cualquier, o a un ciudadano o al propio agente, los servidores públicos van a actuar. ¿Cuál es la condición pos esto? Obviamente, esa neutralización puede generar bajas, sí, hay que hablar con claridad. ¿Puede generar bajas? Sí, puede generar bajas. Sin embargo, bajo estos preceptos que estamos conversando y las condicionantes que nos están articulando por la ley, justamente, del uso legítimo de fuerza y otros artículos legales, ¿qué es lo que se pretende? Que se haga ese uso efectivo, obviamente, con estas condicionantes y principios, pero, Edgar, no quiere decir que posterior a ello no se va a evaluar. Levantaban mis alumnos en la mañana y me decían, Carla, ¿qué pasa si, por ejemplo, están en algún check de revisión de mochilas y de repente algún joven no quiere entregar? Hay forcejeos, hay una condición y hay un disparo. Son condiciones que yo pretendo ejemplificar para que la ciudadanía tenga claro que son condiciones externas. Lo que estamos hablando de aquí, vuelvo a insistirte, es la materialización de un ilícito, o sea, amenazo, peligro inminente, resistencia, violenta o acciones contundentes. Ahí vamos a tener que reaccionar y ahí estamos justamente dentro del uso posible de munición letal si es que amerita, vuelvo a insistir, yo insisto con esta pregunta, con esta afirmación y la norma pertinente lo ampara. Ojo, pero no solo es eso, Edgar, nos obliga, mi querido Edgar, no solo que nos ampara, nos obliga bajo lo que estamos viviendo. Ya hay, acabaste de decir, ya hay gente y víctimas colaterales, lastimosamente ya hay bajas a nivel de la fuerza del orden, entonces nos toca ir con mano dura, obviamente conscientes de lo que viene pos, ¿cierto? y todos, todos armonizados, es decir, tanto la asamblea, el Estado en su conjunto, el gobierno central y nosotros los ciudadanos también Edgar. Tenemos la presencia el día de hoy del doctor Hugo Espín, él es experto en derecho penal, es experto en seguridad y siempre nos acompaña para hablar de temas sobre todo relacionados a esta crisis que vivimos ahora de inseguridad y que ha tomado unas dimensiones que él también nos va a contar, si son así tan reales, tan exponenciales o qué es lo que viene pasando. Doctor, bienvenido, el gobierno ha declarado primero el estado de excepción y luego una declaratoria de conflicto armado interno, así es, ¿no? ¿Es correcto, es ideal esa decisión que se ha tomado, es una parte de la solución al problema? Bienvenido. Muchísimas gracias, siempre un honor dirigirme a la ciudadanía, gracias arquitecto, realmente yo creo que hay un mix de los dos, si era necesario un estado de emergencia, las condiciones del país así lo exigen, especialmente en zonas de conflicto como son la provincia en general de los ríos, el bypass de Quevedo que se ha cometido un poco de inseguridad brutal para los transportistas de todo tipo, la ciudad de Durán con un desborde de criminalidad y una pugna entre organizaciones delictivas ciertos sectores de la ciudad de Guayaquil en la ciudad de Quito no habíamos tenido un referente de violencia como la que se tuvo hace un par de días es decir, atentados, coches bomba, no hubo tampoco sicariatos, pero sí hubieron estos eventos que son de carácter delincuencial, violento, que generan un efecto de miedo sobre la población en general, que es lo que busca de terrorismo. El presidente inmediatamente hizo del decreto 210 emitió el decreto 111 un día después es decir, sin haber tenido mayor espacio para el decreto de emergencia se emitió un nuevo decreto que declara que estamos en un conflicto interno armado. Yo creo que aquí sí hay un poco de sobredimensión en lo que realmente está sucediendo. No tenemos milicias que están cruzando las ciudades, sí hay que hacer acciones de control como las que se están ejecutando en este momento. Yo creo que la policía ha dado muestras de su profesionalismo, de su objetividad. El incidente de TC Televisión es un incidente bastante sui generis. Se ingresa un grupo de delincuentes porque no hay otro calificativo, terroristas, como dice el gobierno ahora, ingresan a TC, someten a las personas que estaban en una transmisión en vivo, no tienen ningún pedido en particular, no hacen nada extraordinario y claro, ingresa la policía y evita una confrontación y aquí, lo he dicho en varios medios, hay que reconocer la interesa del general Víctor Herrera Leiva quien a la cabeza del personal de la policía y tal vez poniendo tranquilidad para evitar que hay una situación diferente porque pudieron haber... Él es el que decía bajen las armas, él estaba al frente. Él estaba totalmente al frente, yo creo que esto es algo muy loable de ponerse un comandante siempre al frente de su gente, pero lo que se consiguió básicamente fue la detención de todos sin disparar un solo tiro. Ellos no tienen antecedentes penales, son los llamados de pronto desechables como se les llamaba en Colombia que fueron enviados por un grupo de delincuencia organizada a llamar la atención y a crear a través de Televisión Nacional el terror. Yo creo que aquí es lo que hay que tomar en cuenta la gran diferencia entre un terrorista y un grupo de delincuencia organizada violento asignado o asignado a las líneas del narcotráfico. Cuando nosotros tenemos un terrorista como tal es una persona que está convencida por un tema político por un tema religioso por un tema ideológico social pero está convencido en que tiene que cambiar radicalmente la sociedad para ponerla en una línea diferente y para ello utiliza medios que generan terror, pánico en la sociedad en conjunto. Hay que tener mucho cuidado que no seamos nosotros es decir las personas en general los que seamos el ente difusor de esta función de miedo ayer seis incidentes bloquearon totalmente la ciudad de Quito tenemos una ciudad paralizada el día de hoy con muy poco tráfico con negocios cerrados con teletrabajo con instituciones públicas cerradas y esto es preocupante porque son incidentes que tenían que haber tenido una dimensión una territorialidad y una respuesta por bloques de tarea o por grupos de trabajo entre fuerzas armadas y policía dependiendo del grado de amenaza pero hacerlo generalizado yo creo que afectó muchísimo la imagen internacional del país el país para muchos amigos que han estado o viven fuera del país han recibido unas noticias extremadamente alarmantes decía aquí se ha perdido el estado de derecho aquí estamos en un estado de guerra deben estar pensando que hay las milicias en la calle como decíamos caminando y hay con una suerte de Libia o de Siria o como cuando cayó Gaddafi que se veía que salían milicias con armamento pesado controlando a la población civil sometiendo a la población civil y eso no existe eso no existe lo que tenemos nosotros si es una delincuencia violenta que ha sido atacada que está siendo neutralizada con las acciones que debían ser parte del estado de emergencia con las acciones que debían ser parte de la cotidianidad yo siempre he sido muy crítico del sistema de policía comunitaria tuvo un génesis bastante importante de la proximidad del policía por proximidad del policía en tu barrio el policía en tu barrio el policía en tu amigo el que los llevábamos todos de la mano pero eso terminó estamos en una fase donde los policías en las UPC son asesinados no hemos aprendido nada desde la muerte de Verónica Songón que una al interior de un UPC en horas de la noche ante la vulnerabilidad y la soledad en la que se encontraba fue victimada fue asesinada y no es un caso aislado han sido varios policías en estos días se acaban de llevar los de llano grande de la UPC fueron secuestrados y quienes están en los UPC los más vulnerables los que no pueden salir a hacer patrullaje por condiciones médicas por condiciones inclusive hasta emocionales les ponen a dar un trabajo de orden más administrativo muchos de ellos sin armas entonces ¿qué estamos haciendo? el modelo de policía comunitaria no funciona nosotros vamos todos los días a las policías comunitarias de todos los barrios y vamos a ver cuántas están operando cuántas realmente están trabajando como deben hacerlo por falta de personal por falta de medios recursos gasolina herramientas no tienen la policía comunitaria es una policía muy demandante en el medio logístico en el talento humano pero si no tenemos estos elementos en general es un espacio que ha sido inclusive utilizado por la propia delincuencia para grafitear para atacar porque están en estado de abandono tendrían que ser reemplazados por bloques por sectores que están en definidos yo creo que es definitivamente un tiempo para replantear el modelo de seguridad preventiva de la policía establecer un nuevo modelo en el que se permita que los policías puedan tener una mayor fuerza de reacción una mayor presencia grupal los policías por sueltos solos en solitario son vulnerables como cualquier otro ciudadano si tres policías están en un vehículo y les caen como pasó en Quevedo 15, 20 agentes armadas son totalmente vulnerables pero si tenemos dos, tres vehículos policiales con el mismo número de ocupantes la respuesta puede ser totalmente diferente hay una posibilidad de que la policía siempre vence y la forma que el sistema de seguridad pública funciona es que no importa cual sea la amenaza que está al frente el estado siempre es más fuerte ha faltado hacer sentir esa presencia la fuerza de la policía la fuerza de las fuerzas armadas y hoy se está notando hoy se está notando en la calle hoy se está notando y como digo con mucho profesionalismo porque frente a delincuencia violenta frente a delincuencia armada tenemos ayer cerca de 400 detenidos calificados como terroristas por ser estos grupos de delincuencia organizada con 5 abatidos es decir no ha habido una desproporción de fuerza pese a que escuchamos en el clamor político en el clamor popular en el clamor social salgan a matar les vamos a dar patente de corzo les vamos a dar amnistía es indulto pero más es así tan fácil no, no es así no hay no hay el derecho humanitario establece el derecho perdón el derecho internacional humanitario que es lo que fundamenta el decreto ejecutivo 111 justamente determina que el respeto a la vida es indistinto si es grupo beligerante o no beligerante un panorama de noticias para su estatura intelectual editorial bolas cuadradas artículo de Simón Espinosa Cordero llegó el momento de entender que hoy es siempre todavía los hechos sangrientos vividos el lunes 9 de enero del 2024 cuando el terror que alteró la paz social en todo el país paralizando la actividad económica nacional llevó al presidente de la república a profundizar el estado de excepción al calificar el problema como conflicto armado interno nombrando y reputando a los grupos delincuenciales que asolan el país como terroristas y ordenando a la fuerza pública que proceda en consecuencia la respuesta del jefe de las fuerzas armadas ha sido inmediata precisa y contundente por fin es la primera ocasión que un mandatario pone el dedo sobre esta horripilante llaga y que cambia la dinámica del conflicto que ha ido tomando una progresión exponencial e irrefrenable ya no caben entonces medidas tibias y pasos de minueto la patria agoniza y las soluciones están en otro nivel de pensamiento y de acción así parece que lo ha entendido el actual gobierno hecho que ha merecido el respaldo nacional e internacional y en especial el apoyo de la asamblea legislativa la cual se ha obligado a emitir de inmediato leyes que la circunstancia exija en especial para proteger y garantizar el accionar de los miembros de la fuerza pública que tiene en sus manos la infinita tarea de recuperar la patria urgen normas penales también de excepción frente a los delitos de inmensa lesividad social y de extrema contumacia de los que es víctima el ecuador se hace indispensable ampliar el pensamiento de la doctrina que rige nuestro derecho penal con reglas para aplicarse cuando se declare un estado de excepción con la causa señalada por el presidente Novoa normas distintas a las del derecho penal ordinario que rige para ciudadanos que viven bajo la ejida de la ley pero que aún vulnerando la norma pueden equilibrar su conducta y consensuar nuevamente con ella derecho penal ordinario que nos sirve en cambio para aquellos sujetos que hacen de la ilicitud pernicios a un permanente agresión al ordenamiento jurídico quedando en indefensión la sociedad y el estado para ellos que para el efecto son considerados enemigos o terroristas existe la llamada tercera velocidad del derecho penal contemplada en la doctrina pensada para que la conservación del estado que ha surgido como un pacto social de convivencia con sujeción a la ley superviva estas normas penales de excepción responden curándose en sano con las categorías punitivas de la guerra es decir eliminando el peligro antes de que el hecho dañoso se produzca con este espíritu se promulgó entre otras la ley patriótica en los Estados Unidos a partir del ataque terrorista a las torres gemelas y rigen también de forma expresa o tácita en muchas legislaciones del mundo no pugnan con los derechos humanos sino que amplían su aplicación hacia la defensa de las víctimas artículo de Simón Espinosa Cordero Daniel Loboa se hace jarakiri en la radio de Yunda Martín Payares el expreso no es que haya desperdiciado la oportunidad perfecta para lanzar un mensaje de unidad nacional frente al ataque de las mafias en contra del país no lo que hizo ayer el presidente Daniel Loboa fue estropearla de forma torpe y caprichosa así es la declaración que hizo ayer martes 10 de enero en Novoa durante una entrevista que concedió a la radio Canela de Jorge Yunda fue un autosabotaje en lugar de agradecer los mensajes de respaldo de algunos políticos a su trabajo por más oportunistas e hipócritas que puedan haber sido lo que hizo es atacarlos con una increíble agresividad y para colmo de males lanzó un puyazo inexplicable y desconcertante a Teleamazonas que se había convertido en la estrella de una gran porción de la opinión pública por su cobertura ininterrumpida de la jornada macabra del lunes 9 de enero en efecto Novoa no pudo haberse esmerado más y mejor para perjudicar a su propia gestión en la presidencia en lugar de haber agradecido o de haber tenido al menos un gesto diplomático ante las expresiones de apoyo de varios políticos luego de los episodios de violencia del lunes se fue lanza en ristre contra ellos cuando uno de los periodistas de Canela le mencionó el tema y singularizó al ex candidato presidencial de los social cristianos Jan Topic Novoa no dejó títere con cabeza quedó cuarto en las últimas elecciones no ha tenido ninguna trayectoria política ni experiencia ni ha sido parte de las fuerzas armadas dijo Novoa algo similar ocurrió cuando le mencionaron el caso de José Serrano y María Paula Romo de Serrano dijo que gran parte de los problemas actuales se originaron durante su paso por el ministerio de gobierno en tiempos de Rafael Correa y de Romo que puede decir lo que quiera ofrecer lo que quiera pero la veo muy cambiante hace cinco días despedazaba todo el accional del gobierno que no existía el plan Fénix en lugar de agradecer o felicitar a estos actores para así potenciar la idea de unidad en contra de las mafias optó por lanzarles basura en el caso de Topic aún fue más desconcertante teniendo en cuenta que fue candidato presidencial de los social cristianos quienes aparecen como los más leales y entusiastas miembros del llamado pacto legislativo de gobernabilidad Topic reaccionó en su cuenta de Twitter le recordó a Novoa una entrevista que el presidente había dado a Ecoavisa hace varias semanas donde dijo que iba a revisar las estrategias para combatir la inseguridad con él y le dijo que en relación con sus comentarios sobre mi hoja de vida considero que no es digno de un presidente divulgar información incorrecta especialmente cuando esta puede ser fácilmente verificada de que le servía novoa ganarse la antipatía de quienes más lo habían defendido y que hasta cambiaron de opinión sobre la extradición ahora que él está de presidente un poco de astucia política con cierta inteligencia emocional le hubieran servido para no cometer un error tan torpe lo de tele amazonas no pudo ser peor el presidente acusó a ese canal de televisión espectacularizar a la población al haber lanzado a la señal de tc televisión mientras se produjo el asalto de un grupo de vándalos es más dijo que habría que investigar a este canal por haberlo hecho nosotros si cortamos la señal pero mágicamente y eso me gustaría que investiguen también se enlazó tele amazonas novoa evidentemente está muy mal informado el enlace que hizo tele amazonas fue de la señal en vivo de tc televisión ya que resulta imposible que lo hubiera hecho de otra forma ¿por qué tele amazonas quiere espectacularizar eso? ¿por qué se enlaza? ¿por qué no había una reportera? ¿no había un reportero? ¿por qué se enlaza en vivo tele amazonas y agarra la señal de tc? agregó novoa no solo que agredió a un medio de comunicación cuando se supone que los medrios podrían ser los grandes protagonistas de una unidad nacional para combatir a las mafias sino que lo hizo precisamente cuando la opinión pública estaba celebrando en redes sociales la cobertura que hizo ese medio difícil imaginarse un autosabotaje político mayor Martín Payares El Expreso Noticias Internacionales Noticias Internacionales Noticias Internacionales En Alemania es revelada una reunión de la extrema derecha sobre deportación masiva de inmigrantes revelada una reunión de la extrema derecha alemana para acordar una deportación masiva de inmigrantes el medio de investigación periodístico Correctiv ha publicado los detalles de una reunión celebrada en un hotel cerca de Postdam en noviembre pasado en la que la ultraderecha de Alternativa para Alemania analizó una expulsión masiva de extranjeros en la reunión estaban además de representantes de grupos neonazis varios empresarios y dos miembros de la democracia cristiana En la reunión secreta Martin Selner antiguo portavoz del grupo de extrema derecha austriaco Movimiento Identitario presentó un plan de repatriación masiva El grupo de extrema derecha alemán reconoció conversaciones a favor de lo que llama reemigración pero negó apoyar una expulsión masiva de extranjeros Sudáfrica defiende la denuncia a Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia Sudáfrica defiende que Israel comete genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU El máximo Tribunal de Naciones Unidas ha abierto este jueves la audiencia a la acusación a Tel Aviv de tener la intención deliberada de destruir a los palestinos El equipo jurídico de Sudáfrica ha empezado a exponer sus argumentos legales ante la Corte en La Haya para exigir medidas cautelares urgentes contra Israel Sudáfrica exige poner fin a los bombardeos sobre la franja y la suspensión inmediata de las acciones militares de Israel La respuesta a estas peticiones es probable que tarden semanas frente al tribunal se han concentrado manifestantes que reclaman la liberación de los rehenes que jamás mantiene secuestrados en Gaza desde el 7 de octubre junto a ellos defensores del reconocimiento de Palestina como estado y del fin de la ocupación militar israelí en Cisjordania tanto Sudáfrica como Israel son miembros de la convención para la prevención y sanción del delito de genocidio de 1948 este viernes la delegación israelí hará su propia declaración Evacúan a 90 niños de Belgorod ante un recrudecimiento de los bombardeos ucranianos Evacúan al primer grupo de menores de la ciudad rusa de Belgorod muy cerca de la frontera con Ucrania tras una serie de ataques ucranianos los más de 90 niños de primaria acompañados por 20 profesores y personal sanitario permanecerán en un campamento de la región de Voronez durante un periodo de tres semanas el Kremlin enviará a unos 1300 niños de Belgorod a otras cuatro regiones del país el pasado 30 de diciembre un ataque ucraniano en Belgorod mató a 25 personas desde entonces los ataques ucranianos han continuado casi a diario telesucesos sports deportes 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 todas las tardes cuatro horas de lunes a miércoles de 14 a 17 horas los jueves y viernes seis horas de 12 a 20 horas desde arena telesucesos transmisiones en vivo siempre ecuavole y luego deportes para recordar todas las tardes deportes en telesucesos sports bajo la dirección del arquitecto David López la visión objetiva de quien vive el deporte sucesos deportivos visión de un equipo de opinión joven de comunicadores telesucesos llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en canal 29 UHF telesucesos siempre ecuatorianos resaltamos nuestra identidad el básquet esgrima tenis de mesa taekwondo box y muchos deportes más en telesucesos sports sin costo desde la comodidad de su hogar en telesucesos canal 29 arena telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del ecuavole la transmisión de telesucesos se podrá sintonizar además a través de claro tv canal 43 tv cable canal 73 y en redes sociales facebook live telesucesos quito y youtube telesucesos hd si deseas asistir a los encuentros en vivo de ecuavole comunícate con nosotros a los números de teléfono 20 21 224 o al 09 89 973 725 ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del ecuavole emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en telesucesos del ecuavole que representa luego del fútbol el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de quito y a través de las redes sociales a todo el país así que llegará a eeuu españa e italia creando a través del ecuavole un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país anuncie en telesucesos y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular telesucesos con sus transmisiones jerarquizará esta práctica deportiva convocando importantes competencias de ecuavole dentro y fuera del ecuador llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol el tenis box golf racquetbol llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de canal 29 UHF competencias que podrán ser atendidas a través de facebook youtube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavole deporte tan nuestro somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio areda telesucesos desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte simple y gratuito llama nuestros números de contacto 20 21 2 24 o al 0 9 89 973 7 25 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo arena telesucesos el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano el ecuavole telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país consideramos que el ecuavole es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano arena telesucesos funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte arena telesucesos el escenario para campeones arena telesucesos atiende deportes de su preferencia basquetbol tenis de mesa escriba taekwondo futbol sala box alterofilia como llegar nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35 más conocida como la avenida Panamericana Norte desde el centro comercial El Portal a dos kilómetros a la derecha se encuentra la calle García Morero antiguo camino a Llano Grande una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios junto al centro comercial Ciudad Alegría a 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones arena telesucesos la cancha del ecuavole por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido telesucesos el canal de televisión siempre inédito el noticiero telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja Noticiero Telesucesos Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos cerraficos y de quienes y de quienes leyes en la